En debate de control político, la Comisión Quinta del Senado le pidió al Ministro de Ambiente celeridad en el Plan de Acción de Zonificación Ambiental, planteado en los Acuerdos de Paz con las FARC. En el Acuerdo de Paz, suscrito con la guerrilla de las FARC, se estableció una reforma rural en la que quedó planteada la zonificación ambiental, la cual crea una frontera agrícola y restringe los usos del suelo con el objetivo de darle una mayor productividad a la tierra y al mismo tiempo buscar que se conserven las fuentes hídricas y los ecosistemas. Aunque el gobierno avanza en el plan, senadores de las FARC advierten que hay lentitud en el proceso. Si no delimitamos pronto y bien y de manera concertada las zonas, pues el problema se nos va a seguir agrandando y nunca vamos a poder cerrar la frontera agrícola. En medio del debate también se pidió al gobierno nacional formular este plan teniendo en cuenta las peticiones de las comunidades. Lo que tiene que ver con el área de conservación, la asociación campesina puede estar informada oportunamente para evitar mañana desacuerdos en lo que tiene que ver con la implementación o poner en funcionamiento el plan. Desde el gobierno se aseguró que el plan de zonificación avanza positivamente en compañía de las comunidades. Los campesinos también nos están pidiendo proyectos de restauración también de actividades, inclusive de reconversión de actividades de alto impacto frente a nuevas actividades de bajo impacto. como el mismo ecoturismo, como una sustitución de acciones que degradan el medio ambiente y ahora ellas quieren conservar, proteger. A través de este plan de acción de zonificación ambiental se buscará identificar nuevas áreas protegidas en el territorio nacional.